pero ahorita ya no sirve de nada de quejarse como digo esto nomás que sirva para que una próxima ocasión sea lo que sea demostra que somos no claro claro pero claro pero pero si no le esperábamos se llama autoconfianza de todas maneras porque eran bromas pero al final eso y la actitud de entreno como dicen aquellos venían entrenaban jugaban y todo y aquí yo que yo quiero hacerlo más serio pero el problema de que empiezan a renegar que esto que lo otro que no que no sé cuánto y la verdad que le dedicamos tiempo porque no pueden decir que no se le dedico tiempo dejamos de trabajar dejamos de grabar dejamos de hacer muchas cosas y nos enfocamos bastante en el entreno pero a la hora que veníamos aquí veníamos quizás a perder tiempo o a no poner la motivación que teníamos que poner pero como empiezan a meterse con la cabeza que hay para que vamos a meter aquí si después vamos para allá y que no sé qué los de plus corrían también temprano y después se venían entrenar después grababan después venían entrenar ellos también tuvieron su esquina pero ellos fueron quizás un poco más serio en esto porque ellos tenían la motivación y nosotros no teníamos motivación más que tal vez decir a vamos a ganar y va a estar así como la confianza por ejemplo que venga cualquier equipo o sea eso es lo que también sabe que que dice yo que nosotros de eso también no cuando yo le dije miren estamos hablando ya del final y ya era muy tarde para practicar braseado los hombres saben que diablo sabe cuando una vez que estuvimos acá que vimos el diablo yo le dije diablo no estamos confiando diablo esto existe se están preparando y llegamos donde ustedes y se lo hicimos saber le dimos la bicha le están tomando seriedad y una media vimos con el diablo porque sólo vinimos a dejar algo y anda y pasamos aquí no desde el principio no creían cabal y fíjense que vaya yo creo que ya que estamos redondeando en lo mismo pero también la actitud de ustedes porque diablo comenzó motivado cuando se eligió pero la actitud de todos ustedes como por ejemplo el día que aquella le gritó cuando él estaba impulsando todo eso el diablo lo fue lo fue bajando 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 los ánimos aparte de eso allá en en el carro y todo también él trataba de impulsarlo pero como ustedes saben que la mayoría son renegones empezaron a decirle a que bosque no es que tiene cuanto y el archivo entonces mejor no digo nada entonces empezaron a bajar los ánimos también también a él no hay que echarle la cuipa solo a él no hay que echarle la cuipa solo a él porque la verdad es que si ustedes se dan cuenta yo no es un asupraciador oye era una maleta 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 no definitivamente y el diablo me dijo si lo puede hacer viejo me dijo ahí cuatro veces la primera vez que lo hice y lo pasé la primera vez y le dije no de allí le dije yo a la vecina y luego cómo le iba a pasar y después vamos a ver con unos pelos y le dije yo me voy a comer y si no vean el ejemplo de la Johana la Johana al principio y ella diciéndolo y ya después lo pasó y otra vez cuando te acordabas cuando con el sapo y decía bosque que no pasara abraciado el aso cojada no iba a comer el sapo cayó y le dijo para el lado no tengo hambre decía el sapo y ahí se vino para este lado y le dije yo sapo démole y dije yo en mí mismo hasta quizás yo creo que escuchaste cuando dije yo pues no peces y vos nunca has sido arruinado dale y agarre el lazo pum pum pase al otro lado o sea es falta de actitud de uno mismo también porque no es que la verdad es falta de actitud de uno mismo a veces uno mismo se ancla no ya no lo puedo hacer y ahí es donde la moral se te va abajo y otra cosa me decía así a ellos todo está en la mente le decía a él era así y a todos me decía así todo está en la mente igual yo también me disculpo con coro porque la vez pasada yo sigo de San y me va yo sí después me sentí mal y se lo conté a la Johanna porque yo sí le dije de que lo prende todo le dijo va sí me disculpa pero yo también yo sinceramente yo al principio ya lo veía venir va y yo sí andaba bien bajo de ánimo incluso porque ya me había cansado de que todo el tiempo del principio me cambiaban con Julio hacía con Julio y ahí lo hice con Julio y ahí al final lo hice con un saco entonces yo ya no me acomode ya no me acople a una sola persona pero es que eso no tiene nada que ver porque vos ahí en lo de pareja vos vas a hacer lo tuyo vos vas a hacer lo tuyo y no te importa con quien sea no había nada fijo se estaba entrenando si lo mismo no tiene nada que ver pero bien como digo si seguimos aquí vamos a estar redondeando y lo mismo y lo mismo y lo mismo ajá ya no se puede hacer nada yo lo que si yo me sentí mal bichos yo bichos y todo yo me sentí mal saben porque cuando del beso muerto yo vine aquí iba a ponerme hielo y habían aquí bastantes suscriptores que habían venido por nosotros y que es lo que me dieron Norma los hombres de ustedes no están respondiendo como se debe me decía todos están cayendo porque donde venían llegó la picha para la picha y entonces me dijo una señora que estaba por ahí me dijo que excepción para esta desgracia ni hubiera venido no es que si la verdad es que no es que es la verdad es la verdad no se pero es la verdad es la verdad porque hay muchos suscriptores yo se los dije también al principio hagámoslo por todos ellos todo lo que han mandado esos 1200 con no se cuanto era de dolares era por nosotros los bajas de bastón y todo no pero si ok entonces como decimos saquemos lo positivo de esto saquemos lo bueno de esto y la próxima para la próxima para la próxima ver en que es allá la próxima es de lo mejor para la próxima no es animado desde el principio ya muchos dijimos hubiera 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 y el hubiera ya no existe a mi me sorprendieron y mi respeto para ellos en general la verdad en general eh constancia y disciplina que no tenga la revancha que no quede expedible y mejorar ajá eso así me van diciendo los suscriptores dejate Carlos Ríos para la sede o los que andaban de rojo que dijeron que después quitaron la camisa porque Peyt dijo que los iba a fusilar me dijeron dígale a don Johnny me dijo que pida la revancha me dijo porque yo sé me dijo que van perdiendo me dijo pero yo sé que ellos pueden dar más es que es que mira aquí no se trata de pedir revancha si se da se da pero tampoco vamos a hacer una revancha y que tal en revancha nos dan otra gran arrastrada entonces esto no es de pedir revancha o no cuando no le queda el saco a uno suele hartarse la doble va ajá aparte que es de saber ganar y perder y si ganamos démosle otra y si pierden y si pierden démosle otra no solo ganar exacto pero ajá eso era como como lo a veces lo que hacen en la batalla de tiktok que te ganan una vez ya no te doy revancha y salud o no aceptarla es que hay que saber que perder y hay que saber ganar las dos cosas no pero es que frustración se puede llorar frustración se puede de coraje frustración en lugar de ponerse a reír porque eso es falta de compromiso mejor que representa como dice el gordomelo representa más compromiso quizás y a veces de esas lágrimas sacas coraje también yo le celebro a la normita porque dio todo el mejor esfuerzo va y aunque anda fregada va pero después de los del barril estábamos reunidos y dijimos vamos no pasa nada todo bien va y dijo la norma si todas fueran como yo hubiéramos ganado si no es buen comentario no comentar si no es buen comentario no comentar pero la norma todo lo que hablan en el video es que eso es perfecta pero por lo menos ahora yo traté de andar motivando a varios a la saca y todavía yo me acerque y les dije que si aunque ya hubiéramos perdido pero que por lo menos no las mandáramos limpias y fue lo que hicimos en rodarles y en rodarles porque yo me metí en esa gran cólera y les dije todo pero ese coraje tenía que haber agarrado al principio pero yo lo hice en la pasarela yo traté de lo que yo digo en equipo yo digo equipo general pero como no fueron tantos exacto no fueron tanto las mujeres que aquí estamos viendo en el barril en la llanta donde fueron los primeros dos puntos y el peso muerto donde se fueron los puntos los hombres fueron los que fallaron los hombres fueron los que fallaron y le aseguro que si hubiéramos entrenado los últimos dos días hubieron dicho ah no venimos muy cansados por eso entonces dije yo les voy a dar dos días de descanso para que no digan o sea que descansen sus músculos sus manos y todo para que vengan al 100 así que si tal vez tengo culpa yo en muchas cosas tal vez porque no los presioné demasiado o los dejé que lo hicieran a su manera tal vez porque cuando a veces yo no venía porque me quedaba haciendo algo allá cuando venía aquí venía a encontrar un gran desorden entonces pues sí venía en charla en charla pues sí pero no aprovechando el tema también y otro error que también cometíamos siempre que todos lo saben veníamos para ahí todas las cosas y si también le echábamos ganas a algunos malos entrenos pero para venir veníamos de allá veníamos ahí nos reuníamos como una hora una hora y media a hacer lo mismo a hablar lo mismo a darle vuelta a 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 lo mismo a buscar excusas para todo y también excusas uno no le echaban culo para los otros los otros lo que no lo que siempre usted nos decía es que lo mismo que dice aquel que todos lo veíamos como que puya y para que más que nos calzamos entre los otros que fue lo que les dio la ventaja a ellos y usted nos dijo siempre nos dijo veanlo como un juego así de niños que hace eso lo que hace elito allá arriba para él es un juego y miren como está de cholo pero como no lo veíamos como un juego sino que lo veíamos como que puya pero quiera o no eso es convicción es que la verdad que nunca nunca es tan como bien como como sea porque la verdad que estos días si se hubieran disfrutado sin grabar cuando veníamos a entrenar sin grabar veníamos bien al suave en este bonito lugar a jugar comíamos nos traían la comida a cales es que tanta ventaja que tuviera pero bueno ya no sirve de nada así que chicos para la próxima un grito green wolf con todos los ánimos del mundo hayamos ganado perdido perdido no dejamos de ser entre los perdidos hemos ganado experiencia ganadores y campeones así que todos los que se considere ganador ¿quienes somos? green wolf ¡Au!